Buenos días, a veces me escriben gente que quiere adelgazar o subir masa muscular, pero verdad que es no verdad. Sí, está un poco extraño que yo dijo esto, pero normalmente gente no quiere adelgazar o subir masa muscular, no quieren estar con una dieta, con una nutrición, no quieren estar con un entrenamiento. Ellos quieren un poco diferente cosa. Ellos quieren una cosa más importante que solo adelgazar, que solo subir masa muscular. Cuando usted planifica renovar vuestra casa, ¿qué usted primero hace? Planifica y sabe por qué esto se quiere hacer para niños, para mujer, para marido, para familia, para otros, otras cosas, pero no para reparar casa, solo para reparar casa. No, esto no trabaja. Trabaja una cosa dentro de mente. Yo tenía un montón de clientes que pensaban que solo quieren adelgazar o solo quieren subir masa muscular, pero esto no trabaja. Un mes y hasta luego. Un momento no puede mantener esta motivación. Sí, es muy buenas personas, pero no tienen dentro de corazón una cosa más importante. Una cosa que puede subir ganas a entrenar. Por ejemplo, yo quiero ahora explicar tres ganas que normalmente ayudan. Y clientes que están conmigo tres meses y más, a veces un año, un año y medio. Ellos tienen una meta grande. Ellos no quieren hacer prisa, no quieren hacer nada con prisa. Ellos saben que quieren realizar una cosa muy importante. Y voy a explicar qué es de motivaciones ellos tienen, qué motivación ayuda a ellos, qué motivación ayuda a ellos mantener cuerpo. Después de transformación, primero quiero decir que estamos con gente que puede ser, tenían relaciones con hombre o con mujer y después se separan. Y esta persona quiere estar mejor, quiere estar más buena para después esta otra pareja puede estar más celosa. Porque dice, wow, qué transformación tú tienes. Wow, tú tienes abdomen ahora, tú tienes deltoides. Wow, tú estás crack. Yo tengo un montón con clientes, hombres y mujeres que hacen esto. ¿Para qué? Para tener este resultado mental, ¿sí? Cuando ellos van y otra pareja puede mirar, wow, qué yo perdí, qué bien, qué bien, ¿sí? Esta motivación. Sí, puede ser, no es muy ético, otras cosas, pero la persona va y hace una transformación duro, concreto, pero hace porque tiene otra meta. No solo delgazar para adelgazar, no solo subir masa muscular para subir masa muscular. Esto primero, cuando, por ejemplo, también incluye dentro de este uno, cuando gente pasa la playa y otras personas miran a ellos. Esto motiva, esto motiva porque ellos hacen algo más que millones, millones de personas no hacen, que no están porque otros miran y dicen, wow, qué abdomen, wow, qué deltoides, ¿sí? Y esto dentro del corazón poco sí, poco da fuego dentro del egoísmo, pero gracias a Dios que nosotros entendemos que hacemos todo para Dios, hacemos todo más grande de nuestra vida y cuando tenemos este resultado es un regalo para nosotros, porque hacemos una cosa más que no hacen otras personas y sabemos que hacemos esto natural, sin esteroides, sin pastillas y otras cosas. Esto es motivación. Con esto quiero decir, punto uno, más o menos, yo veo este, dentro de mi experiencia con mis miembros de club. Segundo, segundo, cuando persona entra de mi club y dice, Rostick, yo quiero realizar mi objetivo porque yo tengo una meta familiar, yo tengo una meta estar dentro de boda más conforme. Si no quiero estar gordo después de 20 años creciendo mi familia, estoy gordo y quiero cuando están 20 años realizar mi cuerpo más bueno para mi mujer, para mis hijas, hijos. Esto bien también, motivación muy buena, ¿verdad? A veces tengo un señor que trabaja con un camión y llega a toda Europa y él hace una cosa muy interesante. Él transforma su cuerpo para después y quiere estar dentro de boda de su hija con una forma buena, porque él tenía 120 kilos, 130, 200, 133 más o menos y ahora está a 117, 117 más o menos. Y él tiene esta motivación, él va poco a poco, pero esta motivación trabaja porque él dentro del corazón no quiere adelgazar para adelgazar para perder grasa o tener más salud o otras cosas. Él quiere estar dentro de boda. Otro señor quiere estar dentro de cumpleaños de familia, 20 años más conforme, hasta regalar para familia. Pero esto sumamos juntos punto 2. Y punto 3 es más importante cuando personas están con a veces cosas, enfermedades dentro del cuerpo y gordan, gordan, gordan y quieren se transformar. Sí, normalmente ellos tienen mantenimiento, toman tratamientos, pastillas y mantienen todo cuerpo o suben grasa o otras cosas. Sí, porque normalmente doctoran, ayudan mucho para ellos. Y también dan comida, por ejemplo escriben comida para ellos, para mantener. Pero ellos normalmente a veces quieren bajar peso porque están más con energía. Por ejemplo, gente que tiene muchas cosas, hipotiroismo, diabete tipo 2, diabete tipo 1, problemas de hígado, antes tenían insulto, antes tenían cáncer y quieren equilibrar poquito el cuerpo, quieren buscar varios, ¿cómo pueden equilibrar? Y verdad que esto es difícil normalmente. Yo no puedo ayudar a mucha gente porque normalmente yo quiero sincronizar con doctora. Pero normalmente nutrición y con tratamiento poco difícil mantener. Cuando persona toma mucho tratamiento es difícil mantener, ¿verdad? Por esto normalmente yo ayudo a personas que están 50, 50, 40 porcentajes desequilibrados dentro del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué yo quiero decir? Cuando persona tiene, por ejemplo, hipotiroismo, tiene problemas de hormonas, insulina de restricción alta y azúcar alto, es problema doble, 70 porcentajes. Es más difícil delgadar para esta persona, ¿sí? Para gente que tiene diabetes tipo 1, más difícil porque se puede hacer una hipotiroquimia. Esto es una cosa desequilibrada. Es una cosa que no puede ser realizar. Y gente que quiere realizar su transformación, ellos saben que, por ejemplo, 6 meses hacían con tratamiento, con dietista, una dietología y no tienen resultado, suben peso más, es poco, cansa y ellos quieren aprobar algo más, buscar algo más, ¿sí? Esto es una motivación dentro. Esto no es motivación para adelgazar solo, para sentirse mejor, sentirse con más fuerza y otras cosas. Esto me gusta porque esta gente tiene más motivación. Yo ayudaba a un montón de gente, sí, a veces tengo personas que no puedo ayudar, solo aprobamos, sí, y no sale bien. Pero ellos aproban para aprovechar, sale bien o no. Esto me gusta porque estos tres tipos de motivación, esto dentro del corazón. ¿Verdad que esto es difícil? ¿Verdad que esto es un poco unreal? Creer ahora, por ejemplo, cuando persona está delgada o persona está gorda, piensan que es fácil delgazar o fácil subir, pero cuando ellos aproban una vez, otra vez, no atienden personas que después no pueden adelgazar. ¿Qué hacen? Ninguna cosa no puede ayudar a adelgazar. Y ellos no atienden, es normal. Solo personas que están con usted, que atienden a usted, que pueden ayudar, que pueden equilibrar, que pueden motivar, estas personas dan para usted unas ganas de hacer esta transformación. Y primero que usted necesita pensar para qué usted quiere transformar, para punto uno, para punto dos, para punto tres. Pero no solo para pedir grasa. Normalmente es solo un pensamiento cerrado, que no trabaja nada. Por esto quiero decir gracias que usted miraba este video. Cuando usted gustaba este video y sabe personas que puede compartir con ellos, para mantener, para dar ganas, para subir motivación dentro del corazón, dentro de esta persona, ¿sí? Usted puede compartir este video, está disponible para compartir. Cualquier duda usted puede escribir. Cuando guste este video ponemos por favor like y vamos poco a poco. Gracias que usted miraba. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!